y hey amigos de fútbol total como están espero que estén súper bien bueno mi gente final del partido ya se conoce la otra llave de semifinal primera llave brasil perú jugarán el lunes y posteriormente jugarán el siguiente día argentina y colombia partidazo de argentina partidazo de messi dos asistencias y gol realmente este tipo es un completo genio realmente impresionante ecuador lo dio todo pero realmente se perdió unas chances increíbles en el primer tiempo y al final argentina ya sobre los minutos finales pudo liquidar el compromiso bueno mi gente pero qué dice la prensa internacional de este partido vamos a ver qué dice los principales diarios del mundo diario marca as argentina vos por y es bien y demás de la victoria de argentina y comencemos vamos a ir a españa con el diario marca final copa américa la messi de argentina se decía ante ecuador dos asistencias y un gol ya se dé a semifinales y bueno amigos en pantalla ven la portada de uno de los diarios más importantes de españa el diario marca que nos deja esta información los goles fueron de paul altaro y leo messi sobre el final de tiro libre continuamos en españa por supuesto en la liga donde juega leo messi y el chiringuito de jugones dice los siguientes se acabó un gran mes y un gol dos asistencias mete argentina en las semifinales de la copa américa argentina 3 ecuador 0 y esta linda imagen de leo messi ahí está celebrando el primer coco con de por vamos a argentina el diario más importante deportivo de ese país titula lo siguiente el diario lee con goleadas semifinales así es sencillo argentina pasa y se enfrentará a colombia eso dice olé desde argentina bueno mi gente seguimos en argentina otro diario importante de ese país y televisión 6 sports dice argentina a semifinales de la copa américa la albice ls se impuso 3-0 ecuador en goiana y avanzó a la próxima instancia enfrentará colombia el martes por cierto amigos me gustaría que me dieras tu pronóstico del compromiso entre brasil perú y argentina y colombia obviamente muchos querían ver a brasil argentina de hecho decían que es que el partido estaba arreglado para eso pero usted se llama en una final entre perú y colombia bueno por cierto déjenme soñar me gustaría ver a colombia en una final independientemente lo que pase con brasil y perú y bueno mi gente me despido con este tweet de sport center uno de los diarios más importantes de latinoamérica que dice la selección argentina es semifinalista de la copa américa los de escalones y dieron 3-0 ecuador de alfaro para avanzar en el torneo de gol donde paul el toro martínez y messi se viene colombia que partidazo mi gente eso es todo por el momento mi gente no olvides por favor darle me gusta al vídeo comentar además suscribirte si soy nuevo activa la campana nos vemos chao chao chau 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 Chau.